Tras cinco horas de aparente tregua, el ejército israelí vuelve a atacar por aire la franja de Gaza. Según el gobierno de Netanyahu, es la respuesta al lanzamiento de más de una veintena de cohetes por parte de Hamas. Se esfuma la esperanza de un alto el fuego, mientras miles de palestinos temen ahora que el castigo sobre la franja pueda ser incluso mayor. Objetivo edificio blanco de la derecha. Es la temible bomba a viso para que las familias desalojen sus casas. Esta vez son quince minutos. Antes de que dos bombas acaben por dejar el edificio al desnudo, hechos ruinas. Esta vez las familias han podido escapar. En otras ocasiones no hay tiempo. Bombas son tan grandes, tan potentes, que encuentran la gente destrozada. Los cadáveres son trozos. Sacaron de los escombros como el cabello de mujeres, que solamente ves cabello. Un hecho que puede hacer aumentar las cifras que dejan estos ocho días de ofensiva. Son más de mil doscientas casas destrozadas y que han hecho que ya sean diecisiete mil los desplazados, que hablan de aperturas puntuales de la frontera egipcia. Pero para evacuar heridos por la gravedad de las heridas, como no entraba material sanitario ni nada. Todo mientras Israel ha aceptado la tregua propuesta por Egipto. Un hecho que ha tenido consecuencias inmediatas en las calles de Gaza. La gente ha tendido a salir de los refugios, de los albergues. Sin embargo, con los cohetes que han salido últimamente, en los últimos minutos, la gente tiende a volver al refugio. Cohetes y un no por respuesta a la tregua por parte de Hamas. Israel ya ha reaccionado. Ha decidido retomar los ataques aéreos.